Las diligencias relacionadas con el empleo se están realizando cada vez más de manera digital, gracias a las posibilidades que otorga la tecnología. Según un estudio de la Dirección de Gobierno en línea, el 64% de las empresas buscan información y el 82% de los ciudadanos interactúan con entidades públicas. Para quienes están buscando empleo, la plataforma CIVIRTUAL es perfecta para adelantar trámites ahorrando tiempo. Por ejemplo, se puede realizar la inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio del Ministerio de Salud, de las áreas de bacteriología, medicina, odontología y enfermería. Allí se puede diligenciar el formulario de inscripción, adjuntar los documentos necesarios y enviar la inscripción para la Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación de Rizaralda, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Gobernación de Guainía y la Gobernación del Valle del Cauca entre otros. Ahora, para empresas que quieran contratar, también les es útil ingresar al www.civirtual.gov.co. En primer lugar, el portal permite a las empresas la contratación de aprendices para lo cual pueden registrarse previamente con el número de NIT y una contraseña. También se puede erradicar la solicitud frente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la Acreditación de Personal Operativo. www.civirtual.gov.co también permite consultar el listado de pares evaluadores reconocidos por Colciencias, es decir, las hojas de vida de los ciudadanos que se candidatizan en la plataforma SNCTI para ampliar y organizar la cobertura de servicio de evaluación por pares. La visa de negocios, la de trabajador, vacaciones y trabajo, todos esos trámites pueden realizarse en CIVIRTUAL que permite adjuntar documentos, hacer los pagos requeridos, presentar entrevistas y papeles adicionales. Estos y muchísimos más trámites se pueden realizar a través de www.civirtual.gov.co. Así, a través de las estrategias de gobierno en línea del Ministerio TIC, está facilitando la vida de la gente y acercando el Estado a los colombianos.